... ...quería hacer un resumen de lo que ha pasado hoy en el Pleno... ...sobre el tema de las ordenanzas fiscales... ...sobre todo en la propuesta que llevamos de la reducción del 50%... ...en este caso de la ordenanza de veladores... ...y para el tema de los bares... ...nosotros entendíamos que era una propuesta que se podía hacer... ...que no suponía un gran esfuerzo económico para este ayuntamiento... ...estábamos hablando en torno a unos 40.000 euros... ...y si ayudar a, en este caso, a bares, cafeterías, etcétera... ...otros locales que ponen mesas, en este caso veladores... ...y sillas en la vía pública... ...y entendíamos que era para una ayuda económica para este sector... ...que tan malo pasa cuando llega el invierno... ...y bueno, ya hemos visto el inmovilismo del Partido Socialista... ...Izquierda Unida, que a todos, a cualquier propuesta... ...que pueda fomentar, en este caso, mantener el poco empleo... ...que generan este tipo de establecimientos... ...pues siempre dicen que no. También llevábamos en la propuesta, como ya he dicho en el Pleno... ...una propuesta que ha tenido polémica en su tramitación... ...puesto que la presentamos en dos plenos consecutivos... ...y se nos echó para atrás, cuando los informes técnicos... ...estaban ya hechos, para que se hubiera podido ver en un pleno anterior... ...pero el equipo de gobierno, en este caso... ...el señor concejal de Hacienda, no entendió que se pudiera traer a los plenos... ...porque creo que la propuesta, pues, no le gustaba... ...porque generaba empleo, nuevamente... ...y claro, el empleo al Partido Socialista... ...y a Izquierda Unida, en este caso, le chirría siempre. Queríamos también, dentro de esa propuesta... ...que se publicitara, y por eso estoy aquí ahora mismo... ...para que se publicite, porque en el presupuesto del año anterior... ...en este caso, para el 2015, el Partido Popular hizo varias enmiendas... ...una, que era una partida de 60.000 euros... ...destinada a revitalizar el tejido industrial y comercial... ...era ayuda directa para las nuevas contrataciones... ...que se realicen en contratos por un periodo mínimo de seis meses... ...a jornada completa, y que aún se pueden solicitar... ...de hecho, le agradecería que lo hicieran así... ...para que aquellos comerciantes y industriales de Linares... ...que tengan previsto, o que hayan pensado... ...o si no lo han pensado, que se lo piense... ...contratar a nuevos trabajadores... ...pues que sepan que hay una partida en este ayuntamiento... ...del que, en este caso, el ayuntamiento no ha publicitado... ...para ahorrarse el gasto, por lo menos eso es lo que entiende... ...este conseján... ...que hay una partida en este ayuntamiento de 60.000 euros... ...a la que pueden echar mano... ...es decir, una ayuda a comerciantes y industrias de Linares... ...también hay otra partida que es becas de emprendimiento... ...para emprendedores que quieren abrir su establecimiento... ...y que pueden también solicitar una ayuda... ...en este caso, el importe de la partida es de 50.000 euros... ...y todavía, antes de finalizar el año, la pueden solicitar... ...es decir, si hay alguien que ha abierto algún negocio hace poco... ...en Linares, que son los pocos... ...pueden ir al ayuntamiento y solicitar esas subvenciones... ...una para comercio, comercio e industria... ...que sería la de contratación... ...es decir, fomento a la contratación... ...es una ayuda a la contratación, en este caso indefinida... ...que tenga una duración de más de seis meses siempre... ...como mínimo a jornada completa... ...y la otra partida que les estoy diciendo... ...es la de 50.000 euros... ...para, destinada a emprendedores... ...para ayuda en el inicio de su actividad empresarial... ...sí me gustaría que lo recargaran... ...es muy importante, porque tenemos un dinero que se va a perder... ...y a final de año, pues, si no se ha gastado... ...tendremos que volver de nuevo a implementarlo... ...en el presupuesto del 2016... ...así esperamos que ocurra... ...pero es importante que los ciudadanos de Linares... ...y aquellos emprendedores que van a abrir un negocio... ...o aquellos emprendedores que van a contratar a personas... ...en jornada completa, más de seis meses... ...y con carácter indefinido... ...pues que sepan que hay una ayuda... ...que el Ayuntamiento no ha hecho en ningún momento... ...y lo vuelvo a recargar, nada por publicitarla... ...y que entendemos que son muy importantes... ...que no es ningún brindasón... ...que hay un dinero que está ahí... ...y que entendemos que debería haberse publicitado... ...y de hecho, en nuestra propuesta pedíamos... ...que se publicitaran estas medidas... ...antes de finalizar el año... ...y me da a mí... ...que ese era uno de los acicates... ...para que la propuesta no viniera al pleno... ...es decir, se estaba retrasando... ...lo máximo posible... ...entiendo yo que a lo mejor porque... ...no hay dinero ya suficiente... ...para hacer frente a esas partidas... ...pero en esas partidas... ...debe estar ese dinero... ...que se supone que todavía no se ha gastado... ...eh... ...en su totalidad... ...y nada más que eso era para comentarles... ...y sobre todo agradecerles... ...sobre todo... ...como siempre hacen en su trabajo... ...con esa gratitud que... ...que lo propague y lo difundan... ...lo máximo posible a la ciudadanía... ...muchas gracias. 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 Gracias.